hola cucos que tal bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal sed bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones análisis como lo queréis llamar porque bueno pues al fin y al cabo vamos a analizar el título vamos a comentar este pedazo de juegazo que salió el viernes kirby y la tierra olvidada es un videojuego que salió para nintendo switch y que para mí es un juegazo vengo a comentaros lo que me pareció este juego vale porque jugué unas 5 horas y pico ayer soy un auténtico friki ayer lo probé por primera vez unas 5 horas y media o por ahí y creo que puedo dar unas primeras impresiones acertadas sobre el kirby tampoco es mi primer juego de la saga kirby o sea he jugado un montón de juegos de kirby y tengo que deciros que en este vídeo no va a haber ningún spoiler porque bueno podéis ver el vídeo tranquilamente sin miedo a decir oye que el cucos nos va a hacer un spoiler no es más en imágenes que veréis mostraré los trailers que han salido para que así lo que salga es lo que ya ha salido y por lo tanto lo habéis visto y no me digáis cabrón e insultes a mi madre que no tiene la culpa bien ahora vamos a empezar es que bueno si eres nuevo o nuevo al canal bienvenido si ya eres conocido del canal ya sabes que estás aquí en tu casa like comentar compartir suscribiros si no lo estáis y si os gusta el contenido ya sabéis que en este canal aparte de videojuegos lo estoy ampliando a nuevos horizontes bien vamos a hablar de kirby y la tierra olvidada vale que es un videojuego de plataformas que ha salido para nintendo switch y tiene una característica muy importante que este es el vídeo el primer videojuego de la saga kirby que es en tres dimensiones vale en gamecube salió uno de carreras vale pero no es un juego de plataformas vale cuando nos refirimos un juego de la saga principal de plataformas de kirby es que es de plataformas o de carreras vale el air raid de gamecube está guapísimo está guapísimo pero oye no era un juego principal de la saga por lo tanto nos referimos a este juego como que es el primer juego en 3d de la saga la saga kirby sin mal no estoy equivocado su primera entrega es en es vale es una saga magistral que ha tenido un montón de entregas y que muchas de ellas se han experimentado y se han innovado muchos a lo mejor con vuestro primer kirby igual que más guapís fue al adventure de wii que fue buenísimo y una particularidad que tienen los kirbys como otras sagas tanto de nintendo como no es que son putos juegazos son putos juegazos es normal pues que esos videojuegos aunque porque la saga kirby a ver digo aunque vale porque la saga kirby la saga kirby es muy conocida es conocida todo el mundo conoce a kirby vale sobre todo se juega nintendo actuales más conoces aquí aunque no te hayas jugado un juego de kirby tú conoces pero de una particularidad que aunque no eran juegos muy benditos porque no son juegos muy benditos los kirby son auténticos juegos le pasa como a metro vale pero llega la bendita switch y no sólo la bendita switch porque el estar alice estuvo muy bien lo petaron de contenido estuvo muy bien pero no está vendiendo tanto como está vendiendo este kirby la tierra olvidada y ahora explicaremos por qué al laboratorio ha hecho un auténtico trabajazo espectacular puto móvil con el whatsapp un trabajo espectacular con este kirby y la tierra bien como ya comentado kirby tiene un larguísimo recorrido los juegos de kirby son muy escasos se venden poco de ahí que su precio de segunda mano sea absolutamente elevado en precio de un juego de kirby de segunda mano el caro de hecho el star alice ya no lo encontré ese en switch suelen tener tiradas cortas no sé si pasará lo mismo con la tierra olvidada mi recomendación antes de empezar a hablar es que si tienes alguna duda y te gusta el género de plataformas cómprate el juego porque te va a encantar cómprate el juego porque te va a volar la puta cara si te gustan las plataformas y si tú quieres pasar un rato divertido y agradable cómprate el kirby porque te va a sacar esa sonrisa y os tengo que decir que el kirby es uno de esos juegos que te pasas una vez al año todos los putos años de tu vida porque es un videojuego que transmite alegría que transmite sensaciones os los juro de verdad ahí está en directo en twitch que lo estuvimos jugando en directo parte de las horas que juegué ayer te transmite un cosquilleo una sensación de alegría de felicidad unas mecánicas súper bien implementadas un juego muy fluido unos mundos muy variados una jugabilidad exquisita que hacen que tú empiezas a jugar al kirby digas dios mío esto es una maravilla pero no vengo a hablar de tecnicismos como esos análisis que no los critico vale pero esos análisis que bueno empiezan a enrollarse a decir palabras muy correctas pero al final de cojones estás diciendo yo soy claro soy conciso y os digo lo que me ha parecido este puto juego y porque este puto juego a mí me puto encanta no soy súper fan de kirby me gusta kirby pero no soy súper fan ni nada por el estilo pero a mí en lo que llevamos de 2022 es poco me parece que es el mejor lanzamiento y creo que este año le puede quitar el puesto prezo de wild pero la verdad es que merece muchísimo la pena vale eso es lo primero que quiero que sepáis y lo estoy dudando como ya he dicho antes sí o no que comprese el juego porque no no va a ser una decepción ni nada por el estilo bien tiene posibilidad de es un juego de plataformas en 3d como ya hemos dicho tienen posibilidad de jugar a los jugadores como ya hemos dicho tiene una banda sonora muy bonita que te hace sacarte una sonrisa tú estás jugando vale tú escuchas las canciones y solo todo es happy flower dices la vida es maravillosa y kirby me ha hecho darme cuenta de lo buena que es la vida eso es el kirby y la tierra olvidada estás jugando la música y empiezas a ver las cosas positivas de la vida eso te está transmitiendo kirby aunque tenga un lore oscuro y toda la pesca te está transmitiendo eso los mundos tú empiezas a jugar al mundo puedes jugarlo solo en cooperativo vale no jugar un cooperativo pero imagino que será muy divertido ya tenemos las mecánicas de kirby no que bueno básicamente kirby puede volar una barbaridad coge aire pero la verdad es uno de los personajes más poderosos del mundo nintendo puede comerse alguien transformarse a él y quitar esa transformación transformarse en otro etcétera etcétera por lo que bueno pues podemos comernos a diferentes enemigos y obtener sus poderes transformarnos en él y obtener sus poderes por ejemplo si nos comemos un enemigo de fuego pues nos transformaremos en un enemigo de fuego y tenemos fuego pero es que la cosa no acaba ahí porque podremos mejorar más adelante esos poderes incrementándolos y haciéndolos mucho mejor bueno eso es que vuela es cookie se transforman los enemigos todo va bien no pues jugamos en los niveles no y en los niveles básicamente el objetivo es completar el nivel pero tienes una serie de misiones secundarias eso está súper bien que tienes que conforme las vayas superando va rescatando wobble dicks wobble dicks es un personaje que se parece a kirby pero que no es kirby vale esos wobble dicks están encerrados con una especie de jaulas que me recuerda mucho a rayman 2 tengo que decir que este juego bebe bueno bebe se inspira en otros juegos de plataformas porque kirby ha creado mucho en la género de plataformas también este juego coge cosas de otros juegos de plataformas y las implementa que está muy bien de hecho objetivos al final de los niveles esos objetivos secundarios me recuerdan mucho a rayman legends al hecho de coger diferentes looms y dependiendo de cuántos looms cojas desbloquear las cosas menos cosas la verdad es que rayman legends y rayman origins fueron dos grandísimos juegos de plataformas y que lastima que ubisoft los tenga ahí en el cajón de de mierda mejor dicho pues tenemos que hacer una serie de objetivos no nos van a decir ninguno al principio de la pantalla sólo nos van a decir completa el nivel nosotros jugando vamos a tener que ir sacando esos objetivos secundarios pues por ejemplo hay unos patos vale y yo me acerco a esos patos los reúno se lo llevo a mamá pato es un ejemplo es un objetivo secundario y cuál es el objetivo secundario nos darán un google y más al terminar el nivel nuestro objetivo es reunir el máximo posible de google this número máximo posible de google this para que nos abran la puerta del boss final y poder avanzar ya está tenemos misiones aparte bueno misiones secundarias ya lo dicho pero aparte de los niveles principales tenemos niveles secundarios que son como minijuegos de conducir al reloj me explico carreras para llegar al final del nivel usando un tipo de poder especial por ejemplo hay un poder de kirby que lanza cuchillos vale pues tenemos que superar ese nivel lanzando cuchillos matando a todos los enemigos posibles o activando diferentes interruptores en un tiempo limitado para que nos den una piedra con esa piedra que sólo se consigue ahí bueno se puede conseguir de varias maneras pero donde principal se consigue donde principalmente se consigue es ahí podremos mejorar luego es que es espectacular como ya os comento el el diseño de este kirby es que no tiene parangón es que está súper bien implementado todo es que no deja un cabo suelto y es de los pocos juegos que a mí me parecen un 10 me parecen un 10 porque tú estás jugando y es que ves que es un juego que le han puesto el mimo el detalle a cualquier cosa a cualquier cosa del escenario a cualquier cosa de la misión tenemos mimo tenemos cariño eso se transmite y se nota se nota ya conforme juegas por primera vez esos 10 minutos con esa intro espectacular que tengo que decir que es una de las mejores intros que he visto en un videojuego y que por cierto ha hecho una cover de ubi por si la queréis ver la dejo en la descripción te quita el habla te quita el sentido y dices qué cojones y vienes a jugar y vienes a divertirte pero no sólo kirby se come a los enemigos se transforma en ellos sino la principal novedad de esto es que nos podemos comer objetos y usar esos objetos o sea kirby se come el objeto y usa el poder del objeto te comes una máquina de refrescos y lanzan refrescos y dices es una tontería porque hacen eso no es una tontería mola un montón te comes a un coche y eres un coche no sé yo pensaba al principio pero por qué hacen eso tal y al final tío es una pasada es una pasada que nintendo que lleva un porrón de años en la industria te siga sorprendiendo con cosas así es que lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse y nintendo lo hace entonces te sacan un kirby la tierra olvidada para otros o otras personas digan bueno va sale un juego de kirby pero luego lo juegas y dices qué puto jugazo el que es que de verdad llevamos un año porque marceus en horizon 2 que a mí personalmente no ha gustado mucho pero yo me quedo porque marceus kirby la tierra olvidada que a mí me gusta mucho más y el de ring y creo que son tres titulados kirby son juegos diferentes obviamente el kirby es un juego para desconectar este juego para desconectar te lo pones y desconectas y te lo pasas bien y te empiezas a jugar a este juego y te diviertes y te lo pasas de puta madre de puta madre te lo pasas empiezas a jugar a reírte a invertirte a desbloquear esto desbloquear lo otro hacer las misiones secundarias intenta hacer los monos a 100% luego cuando lanzas desbloqueas la aldea de los google digs y empiezas a hacer cosas empiezas a desbloquear cosas según vayas avanzando en el juego y vayas desbloqueando google digs es impresionante todas las cosas secundarias que tienen que se complementan con lo principal y me sorprende en un juego de plataformas hayan implementado también estas misiones secundarias están súper bien implementadas en toda la trama muy difícil de hacer que no sean repetitivas y absurdas esas misiones secundarias están muy bien entonces si me preguntáis oye cucos me lo compro obviamente sí no te lo puedo no te puedo recomendar decir que no es imposible es un juego prácticamente de 10 se que muchos me tiran a la mierda otros no me la pela lo importante con todo esto es que los que queráis probarlo queréis dar una oportunidad se la entrega de kirby no me quiero imaginar si se deciden todos una entrega en condiciones de donkey kong nos vemos en el siguiente vídeo bye bye